El puerto está vacío y el viajero que se va Un canto de lamento se pierde en la soledad Solo estoy, que solo estoy, y bien perdido por tu amor Que solo estoy, solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy Mis noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor No estaba preparado para ver la realidad Me deja sin aliento y sin ganas de volver a amar Solo estoy, que solo estoy, y bien perdido por tu amor Que solo estoy, solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy Así es como se pierde un hombre bueno en el amor Que fallaste con crece y todo se terminó Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo por tu amor Y solo por tu amor